tanto con elementos de seguridad pública como con elementos de tránsito sobre todo era escuchar sus inquietudes, vaya están preocupados por los hechos que han ocurrido y pues bueno la intención es mejorar sus condiciones laborales y bueno esa fue en sí la, fue una plática ahora sí que muy tranquila, muy amena hasta cierto punto y pues bueno más que nada es el platicar con Dios y darles la confianza de que saben que cuenta con el apoyo del alcalde ¿Alcalde no le comentaron la pretensión de un paro de labores como en otras ocasiones? No, no de hecho inclusive hace dos días o tres días, el viernes pasado me preguntaban sobre precisamente que si había habido algún paro y les comentaba que no algunos elementos se acercaron al departamento jurídico porque bueno algunos de ellos ya han presentado su renuncia son aproximadamente cinco elementos de seguridad pública y dos de tránsito si no me recuerdo los que han presentado dicha renuncia ¿Voluntariamente? De manera voluntaria, no simplemente pues bueno se entiende sus razones personales tienen ellos y la verdad este bueno se les ha respetado sus derechos laborales como tal ¿Qué es lo que le piden hoy? Bueno hoy principalmente lo que piden pues bueno son mejorar su salario lo cual ya se estaba analizando previamente en el ayuntamiento se había aprobado por unanimidad el hacer el análisis en la comisión salarial y presupuestal para mejorar sus condiciones salariales, homologar a lo que son los juegos Fortaseg y también este verlo de un seguro de vida ¿Sí? Porque bueno la mayoría, todos los policías es importante mencionar la mayoría cuenta con seguro social los que no cuentan con seguro social que son pocos es debido a que son de reciente ingreso ¿Tienen algún plazo para poderlos incorporar al seguro social entonces? Pues bueno el trámite es, ahora sí que es un trámite que se hace tanto en la Dirección de Seguridad Pública como también aquí en Tesorería y bueno trato como un plazo no lo hay simplemente pues es parte de la misma burocracia que hay pero la intención es que siempre todos los elementos tengan su seguro social Oye ¿Cómo van a suplir la carencia de elementos? Porque tienen pocos ya en la Paseo Pues efectivamente no puedo decir que número tenemos pero bueno aquí estamos teniendo mucho apoyo de Fuerzas del Estado y del Grupo de Coordinación Guanajuato con el cual nos reunimos la semana pasada Tenemos presencia del Ejército tenemos presencia de Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y inclusive hay patrullas de la Policía Federal Policía Ministerial, CISEN y PGR ¿Es crítica la situación de Apaso entonces? Pues yo creo que en todos lados yo creo que no podemos decir que no pasa nada efectivamente hemos tenido hechos muy lamentables que hemos condenado pero la intención es no bajar la guardia y seguir trabajando en la seguridad de los apasoaltenses y el gobernador Miguel Márquez Márquez está comprometido con la seguridad de los guanajuatenses y hemos recibido un gran apoyo de él estuvimos reunidos con él varios alcaldes la semana pasada el día jueves y no mal recuerdo en las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado Oigan, ¿te voy a hacer una comparación de la Paseo cuando se tomó posesión en las calles de las noches y la Paseo de ahora? ¿Hay alguna diferencia? Pues bueno, yo creo que no podemos decir que no pasa nada lo vuelvo a repetir aparte las estadísticas es lo que nos están diciendo que algo está pasando precisamente por eso se va a atender nuestro gobierno no está rebasado eso es importante decirlo es así que tan importante que estamos tomando acciones en coordinación con el Estado definitivamente hay situaciones que han mejorado mucho